gloria a dios aleluya qué lindo es el señor bueno vamos a grabar otro videito para youtube aquí dándole la gloria y la honra al señor andamos con mi hermano con mi hermanito del importío mi hermano césar tu esposa mi hermana flor otra hermana que hoy conocimos para la gloria y la honra del señor y miren qué lindo los trajeron a este lugar aquí en chatanuga tenesí estoy muy agradecido con dios porque él es bueno y para siempre es su misericordia mire qué lindo vine a este lugar mi hermano de mí los trajo a este lugar ve qué precioso allá está mi esposa allá está abrazito mi hermana flor hermano césar hermana a una hermana que conocimos que el señor nos acercó a la casa de manaflor que estuvimos alabando y bendiciendo el nombre del señor y estuvimos orando por que dios nos ayude a todos en todas las circunstancias de nuestra vida pero ahí miran al hermano denis señor quebrantada mi corazón porque dice que el señor dio una parábola que el hombre que teniendo 100 ovejas y contarlas sólo mira que hay 99 se admira y se le da dolor en su corazón al ver que le hace falta una una oveja perdida una oveja descarriada mi hermano denis andaba un poco apagado apartado y este día lo hizo el señor para la alabanza de su nombre que vinieramos a rescatarlos a traerles un abrazo una palabra de ánimo también a humillarlos delante del señor y ahí está mi hermano denis se reconcilió lloramos compartimos y aquí estamos para la gloria y la honra del señor ahora disfrutando de este precioso lugar este paisaje precioso mi esposa anda feliz abrancito mi amor abrancito mi esposa quería ir a esa piedra y allá está mire la verdad ya sabes que dios bendiga la vida de mi esposa el enemigo va a querer quitar las bendiciones que dios nos ha dado las promesas que dios tiene para nosotros pero no va a poder así que bendecimos la vida de todos los que están viendo este vídeo bendiga la vida de mi esposa de mis hijos de mis hermanos y de sus familias que dios bendiga a todas las almas amén que van a escuchar esta palabra jesucristo es nuestro señor nuestro salvador nuestro libertador y a él sea toda la gloria y la honra el espíritu santo bendito sea dios en este lugar él está soplando ahí donde están ustedes también redargullendo los corazones tocando los corazones rescatando esas almas para gloria y honra del señor mire qué lindo ay padre qué precioso qué precioso señores estar en tu presencia toda la gloria y la honra te la doy a ti señor mire qué lindo mire qué lindo lugar donde ando ay padre que me gusta de las aguas mire qué lindo que es el señor el agua cristalina el agua que me diste jesús yo la tomé desde ese momento más transformado mi alma y ahora soy feliz de aquel limbo nada ni nadie puede tener las corrientes de agua viva qué representan el poder la presencia la llenura del espíritu santo vea qué lindo amor mire qué lindo allá está mi negra anda feliz qué alegría gracias padre miren ahí arriba precioso jesús vea qué bonito para bañar para nadar voy a traer a mis hijos y algunos de mis hermanos de mis amigos a este lugar la próxima vez si dios nos lo permite para que vayamos a para que para que vayamos a nadar ahí qué bonito está este lugar para bautizar hermano denis hermano denis hermano denis está precioso para bautizar aquí mire así que dios bendiga a todos los pastores al pastor gonzález a los pastores de la iglesia de vencero este coste de rosenville alabama de allá de átems de florence de todos los lugares que estén cerca de alabama aquí estamos en chatanugas y pueden ver que el lugar tan precioso hasta aquí mismo miren que es lindo para bautizar los pastores que vean este vídeo que están alrededor de alabama y de tenesí este es en Chatanuga, Tenesí y esto está especial para bautizar mire que lindo para bautizar bendito sea el Señor así es donde estamos hermanos a Dios le doy toda la gloria estoy muy agradecido con Dios porque el pábilo hermano aun cuando solo esté humeando va a llegar un viento precioso como el viento recio que dice la palabra va a soplar y va a encender el fuego de Dios en nuestros corazones nuevamente, la mano de Dios no se ha cortado, el sigue levantando al justo, bendito sea el Señor, el sigue sanando a los enfermos, el sigue dándole palabra de vida eterna a todos aquellos que están muertos espiritualmente bendito es el Señor, que sepan que Jesucristo es nuestro Señor y el tiene el poder de restaurar, el tiene el poder de salvar, el tiene el poder de perdonar, el es todo en nuestra vida, oiga que lindo se oye, esas corrientes de agua ahí arriba mi alma alaba Jesucristo, mire que lindo, un alma perdida que se había descarriado, hoy venimos de parte del Señor y hubo reconciliación hubo humillación y pudimos sentir la gloria de Dios aleluya, santos el Señor nada podrá detener el amor y la misericordia y el poder de Dios, Dios tiene poder para destruir y Dios tiene poder para edificar, aleluya gracias Padre mire que lindo lugar gracias Señor, mire ando caminando ando caminando que es lo que me gusta también caminar, caminar ay Padre mire que lindo donde ando gracias Señor miren para bautizar pastores hermanos miren que lindo lugar para venir y bautizar amén, aleluya mire voy a compartir este video en YouTube para que miren que lugar es tan precioso para poder y venir bautizar mire vale la pena viajar dos horas dos horas y media desde Alabama para ver esta preciosura ay que Dios ha dejado en este lugar mire esa roca donde yo me escondo esa roca es Jesús no confío en las cosas de este mundo él me guía con su luz yo mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo él es fiel y me ayuda y comete a mi lado estar no hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme de hoy mi vida se dura en sus manos hoy como te digo Señor esa roca es mi Cristo mi fe desvanece si dejo de verlo a él esa roca es mi Cristo yo sigo adelante pues siempre tu mano me sostendrá esa roca donde yo me escondo esa roca es Jesús no confío en las cosas de este mundo él me guía con su luz yo mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar no hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme de yo mi vida confiado y seguro en la roca está esa roca es mi Cristo mi fe desvanece si dejo de verlo a él hello esa roca es mi Cristo yo sigo adelante pues siempre su mano me sostendrá mire que lindo hello how are you oh yes mire que lindo lugar estoy caminando para enseñarles estas preciosuras aquí hay lugar a donde bautizar a muchas personas mire que lindo bendito es el Señor bendito es el Señor nuestro Dios todopoderoso gracias Padre por permitirme ver estas cosas tan lindas mire aquí estamos dándole toda la gloria y honra al que honra y gloria se merece Dios bendiga la vida de mi madre de mis padres saludos a mi hermano Marvin a toda mi familia mi abuelita mis tíos a todos mis hermanos de la iglesia en el mundo entero amén aleluya todos los que van a ver este video espero que les guste y que el Espíritu Santo conmueva sus corazones al ver las hermosuras del Señor amén aleluya mire que lindo lugar a donde andamos estamos en Chatanuga Tenecillo bendiga a sus siervos amén a sus siervas a todos y que ese Espíritu Santo se siga derramando aún en medio de las pruebas y de las luchas el ángel de Jehová dice su palabra está con nosotros él acampa alrededor de los que le temen y los defiende ay padre mire ay padre que lindo señor como paloma con tus alas hoy desciende como aceite derramado un geme como fuente de agua viva sacia mi ser llama de fuego ven y purificame como paloma con tus alas hoy desciende como aceite derramado un geme como fuente de agua viva sacia mi ser llama de fuego ven y purificame si Espíritu Santo llama de fuego ven y purificame señor purifica los corazones padre purifica señor las vidas las almas señor anhelo anhelo conocerte Espíritu Santo anhelo siempre estar cerca de ti más yo sé que te he fallado tu presencia descuidado ven y limpia todo lo que hay todo lo que hay todo lo que hay en mí todo lo que hay anhelo conocerte conocerte Espíritu Santo siempre estar siempre estar cerca de ti más yo sé que te he fallado tu presencia descuidado ven y limpia ven y limpia todo lo que hay en mí como paloma con tus alas hoy desciende como aceite derramado un gemel como fuente de agua viva sacia mi ser llama de fuego ven y purificame que lindo que es el señor mire que precioso ay mi alma te alaba señor muchos han dejado de sentir la presencia de Dios no estoy aquí para juzgarles ni criticarles estoy aquí para animarles busquemos nuevamente la presencia de Dios sin ella no podemos vivir ella es la vida para nosotros ella es la fuente el aire todo tú eres todo espíritu santo de Dios bendito es tu nombre hermano Dennis Abraham mira Abraham que felicidad la que anda mira mi esposa hermano negra 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 bueno mis hermanos mis amigos Voy a parar aquí este video Voy a hacer una oración En algún lugar por ahí Que Dios les bendiga a todos Dios les guarde, gracias por ver Suscríbanse, mándenme sus comentarios Si les gustó Y si quieren información para ver los lugares A donde pueden bautizar A los hermanos Ya me mandan su información O su comentario Y aquí les estaremos dando las direcciones Chacanuga, Tenesí ¡Gracias!